Mantener el ritmo de los niños es un trabajo a tiempo completo. No importa que limpio se vea su programa, los gérmenes están acechos en todos los lados, y los niños son más susceptibles a las enfermedades que los adultos. Es por eso que debería establecer rutinas de salud sensatas que controlen el contagio de los gérmenes y mantener un entorno saludable. Las enfermedades infecciosas son causadas por gérmenes, como los virus, las bacterias y los parasitos. Nuestras manos tocan muchos de los lugares donde viven los gérmenes. Esto hace que sea fácil que los gérmenes se contagien a través de las actividades rutinarias como comer o jugar. Esto es especialmente cierto para los niños pequeños, quienes usualmente exploran los juguetes, y las superficies con las manos y la boca. Hay cuatro formas de contagio de los gérmenes. La primera es a través de las secreciones respiratorias. Estornudar, toser y el goteo nasal son comunes entre los niños. Estas secreciones tibias y húmedas son el hogar perfecto para los gérmenes. Los gérmenes también profileran en las secreciones intestinales. Esta segunda vía de contagio de los gérmenes ocurre durante y después de cambiar un pañal o ir al baño. Es común y natural que queden gérmenes en sus manos después de esta actividad. Pero incluso si las manos se ven limpias, es posible que hayan quedado pequeñas cantidades que pueden transmitir gérmenes. El contacto directo o tacto es la tercera forma más común de contagio de los gérmenes. El contacto directo entre las personas permite el fácil contagio de los gérmenes. Una vez que una superficie, un objeto están contaminados, cualquier persona que toque la misma superficie y objeto estará expuesta. La última forma de contagiar los gérmenes es a través del contacto de sangre con sangre. Este tipo de contacto no es común en los entornos de cuidado infantil. El contacto sangre con sangre solo ocurre cuando la sangre de una persona infectada entra en contacto directo con la sangre de otra persona. Todos podemos imaginarnos, cuando vemos a los niños jugar, qué fácil es que los gérmenes de sus manos se expresan rápidamente a los demás objetos. Al practicar las rutinas adecuadas recomendadas, usted detiene el contagio de los gérmenes y ayuda a mantener más saludable a los niños de su programa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.